El gobierno todo el tiempo quiere demostrar que estamos bien cuando no estamos bien. Estamos cada vez peor. Bueno, es tu visión esa. No, no es mi visión, es mi visión la de mis amigos, la de mi familia, la de todo el mundo. Yo solo miro en números, no lo miro en vocación. Por eso, ustedes son el gobierno, ahí está así, por el caballo. No, no, ahora veamos lo que dice la gente después en Facebook. Entra vos y revisalo a ver lo que dice. Esa visión es una visión de alguien que no conoce lo que está pasando. La Argentina cuando nosotros la tomamos tenía 54% de pobreza. Me parece que el gobierno no conoce lo que está pasando. 12, 14%. Tenía 27 de indigencia, prácticamente no tiene indigencia. ¿Te hiciste calentar de entrada? No, no es calentar, porque yo soy una ciudadana común, como el resto de la gente. Yo mantengo mi casa, o sea, y yo sé las cosas que pasan, no es que vivo en una nube de dedo. Pero vos todavía estás con lo de... No, 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 con nada. No me tirés la de mi ex porque no tiene nada que ver. Yo me hago los impuestos, me llegan las boletas. O sea, voy al supermercado, veo los aumentos, no soy una que está ajena a todo. Entonces, hablo con conocimiento de causa y no solamente me pasa de mí, sino al resto de mis amigos, de mi familia. Tengo un montón de conocidos que le pasa lo mismo. Y el gobierno es como que está ajeno a eso. Pero usted está todo perfecto. Siempre está perfecto. Es tu verdad la relativa. No quieren salir de esto ustedes. Es tu verdad relativa. Estaría frito si yo tengo que aceptar que tu verdad es la absoluta. No, podés asumir que no está todo bien. La mía tampoco. Que están intentando hacer las cosas, pero no está todo bien. Está todo mal, me parece. Tu verdad es una verdad relativa. La mía también. No, yo no me como ninguna. La idea es llegar a fin de año con el programa. Vamos a llegar. Si no llegamos, estarían demostrando que es una dictadura como lo vienen demostrando hasta ahora. No, es una dictadura. No es una dictadura. Falta que la hagamos así a la Presidenta cuando pase. En los momentos parece que estuviésemos en otro país. Yo me siento como en Suiza ahora. No sé que estoy en Argentina. Estamos como en Suiza. Porque es otra realidad. La que cuenta el señor es la realidad de un país europeo. Tendrías que leer otra cosa que no sea Clarín. A lo mejor te enteras un poquito. No, tu realidad es la realidad de un país europeo, no la realidad argentina. Pero bueno, está bien soñar por un rato que estamos en el primer momento. Pero tendrías que conocer un poquitito para discutir. Señor Ministro, disculpe. ¿Quién le es crónica? No tenés idea.